Los que traen el lindo piñado, que se ha ganado Los que traen botas, que la barra es la más puerota Los que traen el tomeo, que se hace en privado Pero mira, 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 mira como mueve la panza de Tantaclón Hablan de la pista y viene bailando de Tantaclón De octubre hasta diciembre, la gente se divierte con este baile de Tantaclón Igual que el año pasado, Santa viene pasado y con mucho regalo Tiene cargado y más manzón, y viene bailando el baile de Tantaclón Toda la gente espera diciembre, que tiene su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Tantaclón Un regalo te va a dar, pero si te portaste mal, un buen retorcito te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza de Tantaclón Hablan de la pista y viene bailando de Tantaclón A los niños les encanta el baile de Tantaclón A las mujeres les encanta el baile de Tantaclón A los hombres les gusta el baile de Tantaclón A mi abuelita les encanta este ritmo de Tantaclón Pero mira, 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 mira como mueve la panza de Tantaclón Hablan de la pista y viene bailando de Tantaclón Tantaclón ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¿Alguien? 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 ¡Alguien! 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 Pongan el beso, porque no se va a ser loco, porque va a bailar el basón Pongan la cintura, con mucha estamosura, baila una hora por semana Que quiso la gordura, con este rico baile de Santa Cruz Pongan paso más adelante y no paso más atrás Sube la pancita y quédanos a echar, pega la bolsita y vuelve a cruzar Pongan paso más adelante y no paso más atrás Mira, 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 mira como voy a bailar el Santa Cruz Ho, 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 ho Abole la pista y viene bailando el Santa Cruz Ho, 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 ho A ver, juegan toda esa canción Lo que se hagan de piso de pega, que hagan una bala No se traigan el piso piciado, que se ha abrigado Pero mira, 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 mira como voy a bailar el Santa Cruz Ho, 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 ho Abole la pista y viene bailando el Santa Cruz Ho, 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 ho Yo tuve hasta diciembre, ya estoy viendo de este baile del Santa Cruz Igual que el año pasado, Santa viene besando y mucho regalo Tiene que agarro y más con sol, viene bailando y baila en el Santa Cruz Toda la gente espera, dice que está bien en su mamita No se manifiesta, es que ya hay en voz al marco Y regalo que va a andar, pero si te lo casas del mar Y me ha conocido que va a dejar Pero mira, 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 como habla de la panza de Santa Cruz Abre una vista y viene bailando el Santa Cruz La podemos ver A los días se canta el baile de Santa Cruz A las mujeres desviste el baile del marco A las mujeres desviste el baile del marco A los días se canta el baile del marco A los días se canta el baile del marco Pero mira, 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 como habla de la panza de Santa Cruz A las mujeres desviste el baile del Santa Cruz A las mujeres desviste el baile del marco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.